Nuestra patria celebra, hay muchísimas actividades y a esta hora del día, una de las principales tiene que ver con la mesa familiar, la comida típica. Y vamos a ver dónde se encuentra nuestra compañera Belén Ortiz. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes en estudio, feliz Día de la Patria, José, yo y a todos los que nos están viendo y escuchando. Recorriendo las calles de Resistencia, nos situamos en el barrio Los Troncos, porque esto ya es un lugar emblemático, es tradición. Y en el día de hoy, qué mejor que festejarlo con un buen plato típico. Y tenemos a las manos milagrosas de Don Valentín. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poco, a ver, qué es esta dedicación de ya hace varios años que usted lleva. Sí, porque son días especiales, tradicionales, locro, empanada y otras cosas, pero lo que más se tira por esta zona, como muchas zonas, es locro. Y aparte, me gusta hacerlo. Y aparte, tengo muchos clientes que me lo piden. Y fíjate que hoy hice más de 800 porciones y no me alcanzó. Increíble. Desde que llegamos no para de venir gente y ya a esta hora casi no queda nada. No queda nada, nada, nada. ¿Cuál es el secreto, cómo es ese proceso para lograr el mejor locro de la ciudad? Bueno, tiene su procedimiento, tiene su trabajo. Por ejemplo, en mí principalmente, limpieza de la carne, sacarle toda la grasa, limpieza de verduras, lo que yo utilizo. Son trabajos, muchos trabajos. Por lo menos la cantidad que tengo, vamos por lo menos tres días. Y lo hacemos con familia. Exacto. Hace tres días se vienen preparando. También la elección, ¿no? De la materia prima. ¿Dedican ahí un tiempo para elegir lo mejor? Sí, sí, por supuesto. Todo mercadería de buena calidad. A veces no es mercadería que voy a comprar acá o voy a comprar allá porque es más rato. No, no, no. Yo compro la mercadería buena. Y ahí está la vista que yo para las 11 de la mañana ya no tengo más locro. Y no es 100 litros, sino 800, 900 litros. Y me quedo sin locos. Y a ver el secreto. ¿Familiar ante todo? Porque acá no vemos que no para de trabajar toda su familia, pero ahí usted debe tener algo escondido que le da ese toque especial, ¿o no? Saber lo que es la gana de trabajar y la dedicación que uno le da con tanto amor a lo que uno hace. Yo, por ejemplo, demasiado amor le tengo a la comida. La preparo porque me gusta. Me gusta. Con mi hijo al lado mío, que no me falla. Y mi hija, la que cobra, anota, todas esas cosas. Estamos en la familia. Y mi nieta también. Vienen de hace días trabajando y sin duda eso se ve reflejado porque la gente no para de llevar su porción. Ya a esta hora no queda casi nada o queda. ¿O cuántos hicieron en total? No, no, no. No queda nada, nada, nada. Muchos se fueron sin locos porque no trajeron el recipiente. Y vinieron a buscar nomás directamente porque sabía, pensaba que no acá, pero es imposible. ¿Y cuántas ollas hicieron hoy? Hicimos nueve ollas. Más o menos una. Yo saco por lo menos ochocientas porciones. Además, les cuento, chicos, en estudio que Valentín es muy generoso y él siempre da su porción con yapa, ¿o no? Ah, sí, por supuesto. Yo llevo ese tradicional de antes. Viste que vos tenés que comer, tomá la yapa, para que vola. Tomá la yapa y ahí está. Y bueno, yo voy a tener el lujo, chicos, que quedarme un ratito acá para probar, porque obviamente tenemos nuestra porción reservada, para ver cuánto puntaje, yo soy menos indicada para calificarlo, pero vamos a ponerle un puntaje que seguro será un 10, porque se nota el amor, la dedicación y el trabajo, sobre todo la patria, el trabajo nos dignifica. Y acá se ve un amor y el corazón en la cocina. Así que estamos muy felices de estar acá acompañando a Valentín. Y si quieren, dentro de muy poquito volvemos con un poco más de historia y de solidaridad que lo incluye a Valentín. Y alguna sorpresa, ¿por qué no?, en este 25 de mayo. Muchas gracias, Belén, por este contacto. Y bueno, aprovecha vos que podés entonces y estás por ahí y Valentín te reservó algo. Continuamos nosotros en Noticiero 9 al mediodía, hablando del ocro, hablando de este plato típico, que seguramente y en este momento está en más de una de las mesas de nuestros televidentes.